¡Ajajaja! ¡Vasallacle de Tonalá! Estamos en vivo en Tastuan y Arte a través de su canal favorito MXTV Y seguimos en el paseo de los tastuanes, el paseo de los guardianes En este especial de Chirimías ¡Ajajaja! 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 Tastuanes, seguimos aquí en nuestro bonito municipio de Tonalá En el especial de Chirimías Hoy nos encontramos con la Chirimía original de los Aguirre Con Jaime y con Christopher Que nos van a hablar de esta música tan mágica y tan mística Que hace que se muevan los tastuanes ¡Ajajaja! Jaime, platíquenos ¿De qué está hecha la Chirimía Y cuáles son los elementos clave para una buena jugada con este tipo de música? Bueno, las Chirimías son hechas en diferentes maderas Como esta ahorita, esta es de mezquite Hay varias maderas para poder hacerlo Y... Pues... La boquilla La boquilla está compuesta de cera de campeche Hilo y plástico de los tubos de pasta de dientes Oye, ¿y cuáles son los zonas más tradicionales? Dime... Dime tres zonas que te piden muy seguido los tastuanes Pues... Obviamente, por default, la caminata Está el Torito El Pío Pío Y los males de Micaela Nos vas a hacer ahorita la demostración, ¿eh? Claro que sí Pasamos con Christopher ¿Cómo es el tamborazo? A ver, ¿cuáles son los ritmos? Hay varios tipos de ritmos, ¿no? Claro, está el clásico A ver, ¿cómo es el clásico? La caminata A ver, a ver ¿Cuál es el siguiente? Está como es que se utilizan en las alabanzas O en los zones Como en el zapato y todo eso Igual como... ¡Es que quema! Mucha gente no lo sabe distinguir Pero hay dos tipos de zones Hay, de hecho, tres Hay tres tipos, dime el siguiente Es... Es normal, sí Normalmente se utilizan la cucaracha A ver... A ver, un acompañamiento con la chirimía ¿La cucaracha? ¿Cómo va? Jaime, por favor, ¿dónde se enseñaron a tocar la chirimía? Sí, bueno... Yo me enseñé la chirimía A darla ahí en mi casa Viendo, pues ya les enví tú Y, pues ya ves que hay varios detalles menteros Que se... Pues les pedí un consejo Me lo brindaron Un poco no, me echaron su mano Y, pues el tambor Yo enseñé a mi niño, pues desde morrito Siempre nos ha gustado esto Y mi niño desde niño Se empezó a enseñarse el tambor ¿Desde los cuantos años? Pues... Nueve ¿Nueve? ¿Y tú cuantos tenías? Yo... Cuando él tenía nueve años Ajá Yo tenía... Veintiséis O sea, se puede decir que tú utilizaste la tecnología para aprender Y también consejos de los viejos sabios chirimiteros de aquí de Tonalá Claro, sí Es correcto Aparte de eso, ¿ustedes participan en la jugada? Sí Sí, pues como lo sabes Yo tengo una propia jugada Y es donde participamos de cartones los dos ¿Cómo se llama tu grupo para que la gente lo ubique? Mi grupo de cartones es el... Bueno... Re... ¿Cómo te quiero decir? Volvimos a retomar Ajá En la jugada que tenía mi papá Donizo Aguirre Reyes, el tabaco El tabaco La jugada es esa, la jugada del tabaco ¿Y a qué hora? ¿En dónde? Esa, nosotros empezamos a las 3 de la tarde en el atrio de la parroquia Donde tradicionalmente lo hacía mi papá Cristo, tú le sigues el juego a tu jefe, ¿no? Tú también participas en la jugada ¿Eres tastuán, santo, santiado o tamborero siempre? Normalmente en la jugada de mi papá soy tastuán Ay, su caquema Oye, ¿más hijos, más familia participan? ¿Cómo está el rollo con ustedes? Mi hija Mi hija la madre ¿Ah, tu hija? La reina Sigualpili ¿Cuántos años tiene tu hija? Ella tiene 16 años ¿Y siempre ha participado de Sigualpili? Desde que tenía 7 años también ya No, pues toda una familia conservando la generación, ¿no? Es bonito, es bonito conservar las tradiciones ¿Y sus redes sociales para que lo sigan? Pues está la página de los tastuanes Esa es Tastuanes del Tabaco Esa es el Facebook Un saludo para tus fans que te están viendo Un saludo para todos Don Alá Y México también ¡Que es caquema! Que suene la caminata ¿Cómo no? ¡Ah, ha, ha! ¡Suscríbete al canal!